Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duela el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por los dos Aunque me cueste la vida Que ensanglará la herida Por una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre fui sincero Tal vez por alguien Llegues a saber Que todavía no te quiero Te juro por los dos Aunque me cueste la vida Que ensanglará la herida Para una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre fui sincero Tal vez por alguien Llegues a saber Que todavía te quiero Esa verdad amarga Esa verdad amarga Esa verdad amarga Que siempre fui sincero Esa verdad amarga Esa verdad amarga Esa verdad amarga Esa verdad amarga Esa verdad amarga